Continúan las investigaciones. Baja, baja. Baja. ¡Cati! 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 Fue capturado a bordo de su vehículo, el mismo que se presume utilizó para perpetrar el secuestro de un ciudadano colombiano. Por el proceso delito contra la libertad personal secuestro en el agrado del ciudadano colombiano de Odolín Cantillo Hernández. Está con una decisión preliminar y el carro también está incautado por participar en un hecho de secuestro. Se trata de Romis Enrique Vázquez Hernández, de nacionalidad venezolana, quien fue sorprendido cuando se desplazaba en su auto por La Molina. Fue tirado al piso y enmarrocado junto a su acompañante. El detenido, alias El Diablo, negó los cargos de secuestro que se le imputan, así como otros delitos que se presume cometió en su país de origen. ¿Por qué te acusan del secuestro de ese señor de San Miguel? No sé, no lo veo nada a usted. ¿Usted le dice en El Diablo, señor? No. ¿No? ¿No es parte del tren de Aragua? ¿Cuánto tiempo tiene acá en el país? No, ha sido imprescindible. ¿Entró legal o ilegal? Legal, legal. De acuerdo a la policía, en octubre de 2023, Romis Vázquez Hernández habría participado en el intento de secuestro de un ciudadano colombiano en el distrito de San Miguel. Cámaras de seguridad registraron el accionar de los criminales, que fue frustrado por un policía. En esa ocasión, los delincuentes, al verse acorralados en la Costa Verde, se dieron a la fuga en un auto negro. Precisamente el mismo vehículo donde atraparon a este sujeto, fue trasladado a la Dirincri, donde permanecerá bajo una detención preliminar, mientras duren las investigaciones. Amigos, es momento.